Jaripeo de las estrellas con Luis de A. Sí Luis, muchísimas gracias por este tiempo que me brindas, un saludo a todos los aficionados de los destructores, sí nos toca el día 9 de diciembre hacerle la más cordial invitación a toda la gente de Autlán y sus alrededores, están 20 destructores ese día, la banda impresionante y como lo acabas de comentar va el jirafales, el avión privado, el fuera de serie, los toros más nuevos que acaban de llegar de la Unión Americana para que la gente de Jalisco conozca los nuevos refuerzos que traen los destructores. Una plaza emblemática también y de las más importantes jaripelleras en la República Mexicana, ¿no? Sí, una plaza muy difícil también la verdad y muy bonita, su gente la verdad muy conocedora de jaripeo, por eso vamos a tratar de llevar lo mejor que se pueda del equipo de los destructores y ojalá que los toros salgan en su tarde, va a haber seis retos, ya confirmados están dos, va el aijado de Melaque contra el jirafales y va a la ardilla de Jalisco, le quiere tomar revancha al avión privado, en Estados Unidos lo tumbó dos veces, pero dice que en su tierra se va a sacar la espina. Ojalá que así sea, 9 de diciembre en Autrán de la Grana, Jalisco, gracias y mucha suerte Memo. No, muchísimas gracias Luis y decirle a la gente, los destructores les gusta empezar temprano, empezaremos a las 9 de la noche para más tardar a las 12, 12 y media, se haya acabado el jaripeo. Muy bien, no se repite en toro. Ningún toro se repite, ya los destructores no van a repetir ningún toro porque todos los jinetes se están montando con su espuela, entonces no se me hace justo que un toro lo juegue dos veces, siendo que los jinetes se están montando con su espuela. Bueno, pues apunte la fecha, es Autrán de la Grana, 9 de diciembre, los destructores. Gracias Memo y mucha suerte. Gracias Luis, un abrazo.